Cuando no sale el sol y la tempestad se asoma Te busco en mi dolor, solo clamo a ti en mi soledad Nace una esperanza y en vez de la lluvia reciar Viene a mi la calma porque aprendí a confiar solamente en ti Porque tu me has dado todo y hoy estas cerca de mi Por eso no, no puedo vivir sin ti en esta vida No, no puedo vivir sin ti en este mar Siento que mi barca se hunde si no estas al lado mio No, no puedo vivir sin ti Agradecido estoy Porque siempre que te llamo escuchas mi voz Y quedo en tus manos Nunca olvidaré El amor que tuviste Y siempre te amaré Por lo que me diste Sé que mis palabras no las puedo contener Pero mientras me queden fuerzas Yo por siempre te diré Que no, no puedo vivir sin ti en esta vida No, no puedo vivir sin ti en este mar Siento que mi barca se hunde si no estas al lado mio Y no, no, no puedo vivir sin ti en esta vida Sin ti no soy feliz Sin ti no se vivir Necesito estar al lado tuyo Y sé que en este mar tú me guiarás Me guiarás al lugar que he deseado contigo iré No, no puedo vivir sin ti en esta vida No, no puedo vivir sin ti, no Siento que mi barca se hunde si no estás al lado mío No, no puedo vivir sin ti No, no puedo vivir sin ti Puedo vivir sin ti No, no puedo vivir sin ti